Vale, buenas chicos, quizá esto no se vea muy fluido, pero en el streaming de esta tarde hemos conseguido llegar al momento de reformar una fe, vale, entonces vamos a ver como es, como es este momento, hemos jugado una partida en el mundo hecho añicos, yo os animo a ver el streaming cuando se resuba porque son bastantes risas, lo hemos pasado muy bien, y bueno, ya podemos reformar la fe melitelena, vale, que se llama así, la fe se llama donde está tío, aquí, meliterenista, que ahora tiene unas movidas extrañas y tal, habla de un código, de un arquitecto y de un inframundo, el dios malvado se llama señor muerte, y la escritura es el código, y que más contaros, es un mundo aleatorio, yo que sé, mi mujer es de una etnia llamada lesbiana, por algún motivo, pero bueno, hemos conseguido los objetivos de, a ver, un segundo, hemos conseguido los objetivos para reformar lo que está en el 750 de piedad, tener al menos controlados 3 lugares sagrados que tienen que tener construidos un templo, y tener una autoridad moral de 50 puntos, tener cada sitio sagrado son 10 puntos, tener los 5 serían ya los 50, si tienen construido un templo, y aparte construyendo templos y ganando guerras, hemos acumulado también más autoridad moral, vale, entonces ya nos deja por fin darle este punto, o lo podemos hacer desde este botón que aparece aquí, yo es la primera vez que lo hago, vale, entonces tenemos que seleccionar 3 grandes opciones, el tipo naturaleza de la religión, 2 doctrinas y un liderazgo, vale, dice, se nos presenta la oportunidad única de remodelar nuestra fe para siempre, debemos tener cuidado en el camino en el que nos proponemos, ya que una vez que se establezca el nuevo dogma de nuestra religión, será imposible cambiarlo, muchos sacerdotes y eruditos han viajado a mi corte para discutir todo tipo de asuntos teológicos en un intento de codificar una reinterpretación completa y sólida de nuestras viejas tradiciones orales, sin embargo, siendo el que hizo posible esta reforma, sería justo dar mi opinión al respecto sobre la naturaleza, la doctrina y el liderazgo de nuestra nueva religión, no será fácil oponerse a la cruz y a la media luna, así como a los más cercos entre los viejos creyentes. Bueno, pues vamos allá, efectivamente en esta partida no existe ni la cruz ni la media luna, porque las religiones son aleatorias, pero bueno, vamos a ver, vamos a seleccionar la naturaleza, tenemos una lista bastante grande, hay un montón, vale, naturaleza pacífica, es menos probable que los gobernantes inicien guerras con blocs y facciones, los gobernantes ganan piedad mientras se ganan en paz, no permite saqueo y no permite grandes guerras santas, vale, esta no nos interesa porque hemos roleado con un poco rollo vikingo, sanguinario y tal y cual, ¿no? Bueno, belicista, vale, parece que hay como una explicación, pero por desgracia al menos en la traducción española no aparece completa, belicista, gobernantes no reciben penalización de opinión por las nuevas bases reclutadas, esto mola, se permiten guerras santas, esto mola mucho, gobernantes extremadamente agresivos y si están en paz pierden prestigio, ojo, proselitista, todas las religiones son proselitistas creo, pero bueno, es alienta a la hora misionera, se permiten grandes guerras santas, si los misioneros paganos nos han mostrado algo es que los dioses no se mantienen por la fuerza de las almas sino por el poder de las palabras, vale, dogmática, autoridad moral, bases altas, se permiten guerras santas, esta religión no permite matrimonios con infieles, no sé qué religión no permiten, ¿verdad? Gobernantes que decaen guerras o acorre religionarios pierden piedad, eso tiene sentido, ¿no? Bueno, y la última, cosmopolita, la religión permite matrimonios mixtos con fes vecinas, permiten guerras santas y disuade la obra misionera, ojo, debemos reconocer que el pueblo tiene sus propios protectores, bueno, en fin, vamos a seleccionar a pelicista, vale, doctrinas, podemos elegir dos, que habrá bastantes, y efectivamente, vale, le vamos a echar un vistazo a todas, que también es matriarcales, ostras, eso puede ser muy guapo, vale, me gustaría haber guardado la partida antes de esto porque me gustaría echarme partidas distintas, con religiones distintas de estas, la verdad, matrimonio divino, se permite matrimonio entre familiares, creo que le vamos a dar esta muy fuerte, el matrimonio entre familiares de la nobleza se considera una unión divina, los dioses han optado por ciertos linajes por encima de otros, dinastías que deben mantenerse puras y que debemos conservar el favor de nuestros creadores, poligamia, se permite la poligamia, es hora de que reconozcamos a nuestras concubinas como esposas plenas, pues los hijos que tenemos con ellas son tan legítimos como cualquier otro, meritocracia, nos permite nombrar el heredero, los dioses no se preocupan por el orden en el que nace un niño, sino por las habilidades y virtudes que muestra como hombre, que interesante, tío, podemos marcar al que queramos, prenitación de reinado corto es activada, ya no le caeríamos mal a los vasallos por haber reinado poco tiempo, los gobernantes pueden gastar piedad en mejorar los atributos de sus cortesanos, what? es blasfemo dudar de la legitimidad de un gobernante que ha llegado al poder por el favor de los dioses, sus súbditos deben mostrarle lealtad inmediata, mola, impuestos religiosos, se permiten impuestos religiosos a súbditos de un grupo religioso diferente, que interesante, permitiremos que los no infieles vivan en nuestras tierras, pero solo mientras paguen religiosamente por su blasfemia, otorgándonos riquezas y recursos, es un poco lo que hacían en Andalus a los cristianos, no? sincretismo, los gobernantes pueden elegir simpatía por otra fe mediante decisión, a los más sabios entre nosotros se les debe permitir estudiar otras religiones y aprender más sobre la gente que nos rodea, astrología, los personajes reciben rasgos zodiacales dependiendo del nacimiento y decisiones, vale, esto mola, el acceso a la sociedad hermética, los dioses escriben nuestro destino en las estrellas, solo esperamos mirar hacia arriba para saber que nos espera, clases agnáticos, se aplica la ley de agnación, sucesión abierta es bloqueada, no se permiten personajes femeninos en el consejo, no se permiten matrimonios matrilineales, solo el liderazgo fuerte y decidido de los hombres, mediante el liderazgo fuerte y decidido de los hombres, podremos cumplir el gran destino que los dioses nos tienen reservado, igualdad, ley cognaticia verdadera, no se penaliza a los gobernantes femeninos, tanto dioses como diosas gobiernan los cielos, y así para permitir que los hombres y mujeres gobiernan en la tierra, vale, está con clanes matriarcales, puede ser gracioso, imagino, se hace cumplir la ley matriarcal, no se penaliza a los gobernantes, sucesión abierta es bloqueada, no se permiten personajes masculinos en el consejo, solo mediante el liderazgo fuerte y sabio de las mujeres, podremos cumplir el gran destino que los dioses nos tienen reservado, supongo que esta es mutualmente excluyente con la de los clanes agnáticos, mola porque están como las tres, ¿no? El dios sediento de sangre, que es la que vamos a pillar nosotros, se puede sacrificar a los prisioneros de una religión diferente para conseguir piedad, sacrificar prisioneros desbloquea rasgos de acciones especiales, nuestros amos celestiales son crueles y siempre están sedientos, si no aplacamos su hambre de carne, sangre y armas volverán, subirá contra nosotros, se permiten inversiones preparadas con atrevido, los dioses alaban la valentía y el espíritu libre y animan hasta el hombre más pequeño a alcanzar las estrellas, límite marítimo, las flotas pueden remontar grandes ríos, el coste de mantenimiento del barco se reduce un 10% y los saqueadores prefieren condados costeros, los dioses nos han dado conocimiento de las mareas y de los barcos para utilizarlo como medio de difundir la palabra por todos los rincones del mundo, implacable, los ejércitos ignoran el desgaste defensivo y tienen grandes capacidades ofensivas aumentadas, los dioses solo recompensan los más feroces y valientes de sus creyentes y morir en la batalla es el mayor honor que un hombre puede aspirar, esto mola combinado con el de los dioses sangrientos, por ejemplo, animista, aquellos condados que siguen la fe verdadera reciben una modificación de moral terrestre, los personajes realizan un rito de iniciación al llegar a la era adulta, los espíritus y las mágicas nos rodean, se ocultan dentro de cada árbol, dentro de cada río, nos sobrevuran y se hallan bajo la misma tierra que pisamos, mola, pero solo nos da un rito, un poco interesante, me relacionan a los antepasados, el líder religioso puede decidir si dar un estatus especial a los antepasados difuntos, mola, en plan, los ancestros, es como hacer santos y tal, permite la ley de sucesión por antigüedad, nuestros piadosos antepasados merecen respeto y veneración, es justo que lo recordemos como es debido, vale, pues en este voy a seleccionar claramente el matrimonio divino, y aquí, vale, son los mismos, pues vamos a seleccionar los dioses sangrientos, ahí está, bueno, y el tipo de liderazgo de la religión, vale, tenemos en primer lugar temporal, el reformista será el nuevo líder de esta religión, o sea, seríamos nosotros, los poderes sagrales espirituales están inexplicablemente ligados, no tiene sentido dividirlos en dos cargos, vale, en principio pillaremos esta, un sacerdote está al cargo de esta religión, un sumo sacerdote debe tener control completo sobre todos los asuntos espirituales, para satisfacer a los dioses con rituales apropiados, y por último, autónoma, los seguidores de esta religión pueden escoger su rama preferida, y en este caso ganarían dos intrigas básicas, ¿no? vamos a hacer el liderazgo temporal, ¿y esto qué es? claro, ah, vale, para limpiar las opciones, vale, vamos a darle a reformar, podemos hacerlo aleatorio también, bastante guay, vamos a reformar, varón, no se quiera usurpado la varonía de Azak, vale, vale, es como que tiene que ver con la reforma, el antiguo, la antigua fe meliteana, está demostrando ser incapaz de resistir la mestía de sus vecinos, organizados y evangelizadores, en lugar de abandonar las viejas tradiciones, Tietaja Blat y los sacerdotes más poderosos, han decidido a reformar el credo melitelano, para cambiar las zonas y proteger sus antiguas costumbres, con un clero oficial y las escrituras sancionadas, esta nueva religión ha empezado a extenderse, entre los antiguos fines del melitelano, por el arquitecto, yeah, pues somos la cabeza, de, de la iglesia, solicitar una invasión, molaría que nos solicitasen cosas, tío, los vasallos, nos tenemos que casar con, bueno, que decir, a nuestro hijo lo casaremos con su hermana, cuando seamos líder, en fin, bueno, bastante guay esto de reformarlo, quería verlo, era el objetivo de, de este streaming, y nada más, muchas gracias a los que habéis estado aquí, a los que habéis estado en el vídeo, en los que estáis viéndolo en YouTube, el vídeo directamente, os animo a ver el streaming entero, cuando se lo suba, y poquito más, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.